Un momentito, ahí nos vamos, ahí nos vamos, ahí nos vamos, acomodando, ahí nos vamos despacito. Vamos a ver este tema que nos están pidiendo los corridos. Para José Manuel Mercado, saludos, compadre. Eso. Un gran señorón. El señor Ramón Femad. Que ya hace... 18, 19. 19 años se nos fue. ¡Chao! Por los trigos y maizales, y los surcos de algodón, cuentan allá por Liliana, que el viento lleva, una voz, dicen que es una donada, que va cantando Ramón. Un 29 de julio, de 2001, corría, corazones del destino, como recuerdo ese día, en un maldito accidente, Ramón Femad. y a todos los que me moría. Por el libro he sido, ya todo diste en tu mano, porque fuiste un compañero, te quisimos como hermano, no dejaste tus canciones, por eso te he recordado. San Jacinto fue su cura, tierra que lo vio nacer, y le cantaste a tu pueblo, le cantaste a la mujer, ahora nosotros cantamos, al amigo que se fue. Y en los pueblos laguneros, donde creas, estás presente, imagínate la memoria, tu voz quedó para siempre, todo sentido Ramón, como te quiso la gente. Ahora estarás descansando, entre cabines de flores, siempre llevaste alegría, a todos los corazones, y desde aquí te aplaudimos, fuiste uno de los mejores. Quiero cantar con la banda, para un amigo querido, que ya no está entre nosotros, se adelantó en el camino, quiero que llegue hasta el cielo, este bonito corrido. No llores madre querida, te lo pido por favor, porque tu llanto lastima, y sangra mi corazón, yo ya me encuentro en el cielo, muy cerquita de mi Dios. Adiós hermanos queridos, mis hijas y mi mujer, adiós ganda los remones, ya no los volveré a ver, adiós ganda la mentira, me voy para no volver. Los de arriba están de fiesta, porque un cantante llevó, el cielo se ha iluminado, le está cantando al creador, porque faltaba una estrella, y se ha llevado a Ramón. ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Estamos en la recta! ¡Claro que sí, hombre! ¡De los bonitos temas por acá, compadre! Oye, para el pollito de San Manuel, ¡el saludo! ¡Claro, compadre! Seguimos teniendo los temitas por acá, con unos amigotas, ¡Ah! Están pidiendo nuevamente los temitas, ¿cómo no? ¡Claro, claro! ¡Ahí va, compadre! Los temas que están pidiendo, ¡Vámonos con todos! Ahí le van la fe a la flor de pata. ¡Seguro! ¡Va a la raza que se revuelve, compadritos! Oye, muchas gracias, ahí a los novios que nos dieron de cenar, ahí le damos a esto, un plasito, fiego. Ahí viene el señor Juan Herrera, ¡Venga! Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado A ver, de los premites que están pidiendo Vamos a complacerlo con mucho gusto Échele ganas viejones No hay de otra No hay de otra Esta canción la pidieron especialmente Pues ahí le va señor El que la solicitó Esto es lo escondido Te bota la mentira Se le enviamos A toda familia Esquivel Familia Lira Familia Ochoa Familia Reza Año del 94 Año del 94 Un domingo en la mañana Me agarraron prisionero Casi llegando a Luisiana Me quedaba poca carga No más media tonelada Me dijeron los sheriffes Qué pasó con la otra carga El deporte recibido Era de seis toneladas Es que ya surtí por favor Hueco y también todo valga Recuerdo aquel consejo Que me dio el señor Quintero Nunca te es conmedimentos Si quieres ganar dinero Lo mismo es estar por mil Que preso por mil quinientos Siempre pórtate valiente Tú que eres inteligente Y procura no fallarles Nunca jamás a tus clientes Si te ponen en prisión Desde ahí mueve tu gente Claro que sí, comparito Ahí va, ahí va Compares, los temas, los temas por acá Vamos a seguir mirando Mira, ganchositas Claro que sí, eh Ahí le va para toda la gente Compares que nos acompañe desde por allá Ciudad Juárez, Chihuahua Comparito, échale ganas, hombre Puro mentira viejones Claro que sí Compa Tomás Juanilia Juanilia Lina Y... ¿Qué Tomás? Ay no, apacíhuese Échale ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, huachita! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, huachita! Ingeniero, échale ¿De qué me mando llamar Pa' liquidar unas cuentas? Usted paga por matar Y yo le cobro las deudas Me estorban Limorio Cano Y también José Perales Uno lo encuentras en Belabón El otro vive en Linares De ahí te vas a hacer algo Pa' matar a Carrizales Lo quiere a la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo diga Si prefiere la traición Siendo una suma crecida No importa la situación Familia Faile, Familia Favela Le agradecemos a la Familia Herrera Don Juan Su esposa Gracias Nos vamos con permiso ¡Ay! Dios me lo bendiga Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acribilló con un mauser Y cinco balas de acero Dios me lo bendiga Muchas gracias Lo despedimos Esto fue todo Por varios amigos de Marta Bueno, vámonos con el pilón Vámonos con el pilón Para los novios Especialmente para mi compa Juan El señor Juan Recién casado Vamos a ver este corrido de caballos Los pidió el señor Nueve caballos De los corridos ¡Ahí le va a irse! ¡Pura mentira, Pela! ¡Y con esto nos vamos! ¡Pura mentira, compadre! ¡Familia, Pela! ¡Familia, familia! Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde ¡Gaían plumas de nieve! Estaban fresqueando el aire Sin importarle a los dueños ¡La carrera iba a jugarse! Los gringos y mexicanos De acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque Por animal apostaron Esta carrera, señores ¡Vayan en Bel Colorado! ¡Vayan en Bel Colorado! ¡Vayan en Bel Colorado! ¡Uy! ¡Vayan en Bel Colorado! ¡Cómo recuerdo aquel día ¡A tantos caballos finos! De que Anzaz venía un morito, también venía un palomino Un prieto llego de Teja Tres más de los salamitos Un cordillo y un oscuro, de Tenebras calotrano De Durango mexicano, alguien trajo a la sal Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Pasaron unos minutos y el payo se dio a saber El juez les dio el veredito, les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya nos ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo, ya se lleva al alazán En la ciudad del Chihuahua, ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita ¡Qué sorpresa le estará! ¡Gracias! Con permiso, gracias